En otras noticias continuamos hablando del caso que tiene consternados a los habitantes del municipio de Fusagasuga, Cundinamarca, porque en las últimas horas Giovanni Díaz, padrastro del menor Jerónimo Angulo, fue enviado a la cárcel luego de que la Fiscalía le incutara los delitos de homicidio agravado, tortura y acceso carnar violento. Pues de acuerdo con las investigaciones adelantadas, al parecer, este hombre habría abusado sexualmente del menor antes de quitarle la vida. Sin embargo, el hoy procesado no aceptó los cargos y deberá continuar asistiendo a todas las audiencias pertinentes para que la Fiscalía muestre todas las pruebas que tiene en su poder. Y de hallarse culpable, podría pagar una pena de hasta 40 años de prisión. Permitieron establecer como presunto responsable al padrastro del pequeño, quien lo tenía bajo su cuidado antes de que éste desapareciera. De acuerdo con el material probatorio y el dictamen de medicina legal, el cuerpo del niño tenía signos de violencia y aparentemente señales de abuso sexual. Asimismo, hay indicios de que el niño habría sido objeto de maltrato físico de manera reiterada. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.